La coordinadora de Casa Rosa y Vacunación, encargada de la supervisión y coordinación de la jornada, entregó un balance positivo destacando la participación de la comunidad y la administración eficiente de las dosis de vacunas. Bueno, tuvimos buena acogida de la comunidad, se vacunó alrededor de 60 personas con una aplicación de dosis de más o menos 80, que consideramos que nos fue muy bien. Se aplicó el BPH a niñas, a las niñas entre 9 y 17, también tuvimos niños, ya que fueron los que iniciaron este nuevo esquema de vacunación con BPH y se aplicó mucha influencia también. La coordinadora hizo un llamado a la comunidad para que continúen con los esquemas de vacunación, resaltando la importancia de mantenerse protegidos contra enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Bueno, a los niños, pues, como siempre vienen con susto, pero pues no llegan acá a la Casa Rosa, está el espacio muy bonito y ya eso les baja, pues, el susto y tuvieron buena acogida, muy receptivos. El Hospital Tomás Uribe de Tuluá, desde acá, desde la Casa Rosa, el área de vacunación, los invitamos a que sigan participando de estos eventos, vacunarse a salvavidas y las vacunas son completamente gratis.